Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Jesús decía a sus discípulos El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra Sea que duerma o se levante de noche y de día La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo La tierra por sí misma produce primero un taño Luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga Cuando el fruto está a punto él aplica enseguida la hoz Porque ha llegado el tiempo de la cosecha También decía con qué podríamos comparar el reino de Dios ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra Pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas Y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra En la medida en que ellos podían comprender No les hablaba sino en parábolas Pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que lindas son estas parábolas En el contexto Las parábolas que el Señor nos quiere transmitir Estamos ya en este décimo primer domingo del tiempo ordinario Cada vez más tenemos que estar aferrados a la gracia de Dios Para poder ir transformando el mundo Porque la vida del cristiano, alter Christi, significa que nosotros ahora hemos asumido Y por eso en el tiempo ordinario quiere decir En este tiempo que nos corresponde a nosotros Tenemos que, así como dice el Evangelio justamente, poner esta semilla Pero es interesante Muchas veces podemos desanimarnos Porque hay muchas situaciones difíciles Si voy alguna vez a llevar esta vez se mañandeja Se mandó, ay o mi obispo cuera Lleva ahí en cada cupé Muchas cosas Del aspecto que tenemos que cambiar con respecto a la corrupción Sobrefacturar las cosas La justicia que no funciona solamente para quien paga Entre los amigos, entre puertas Entonces vamos organizando y diciendo entre los amigos Entre los que queremos más o menos enriquecernos Que lastimosamente también es ilícitamente Y buscamos, de todas maneras como justificar después Porque en el fondo, en el fondo es eso lo que estamos haciendo Para afuera, para la comunicación Ya justificaba ante hoy Y mucho después que se vuelven también fanáticos Cuando uno entra en el mismo es imposible Después el diálogo ¿Por qué? Porque estamos ciegos Ciegos Y no Frase No hay peor ciego que aquel que nos quiere ver Y esa es la realidad nuestra Entonces nos metemos en eso Nos metemos y seguimos con eso Y bueno Entonces es ahí donde uno quiere muchas veces tirar la toalla Desanimarse Entonces uno dice Bueno Los profetas en la Biblia, en el Antiguo Testamento Fíjense que muchos de ellos Jeremías, por ejemplo Llora, se angustia Y dice Señor Para poder cambiar entonces nuestra vida Para poder cambiar todo esto que nosotros tenemos aquí ante nosotros Ciertamente Tenemos que volver a fortalecernos ¿Verdad? Tenemos que tener fuerza Tenemos que tener mucha perseverancia Y así viendo entonces en el libro del Apocalipsis Como Juan dice Los salvados Con la túnica blanca Que lo han lavado, dice En la sangre del Cordero Yo creo que la vida del cristiano es perseverancia Es lucha Pero hay algo más que hoy la palabra de Dios nos está enseñando Con esta hermosa parábola Dice Que el reino de Dios La construcción No tenemos que desanimarnos Tenemos que ser perseverantes Es como un hombre que echa la semilla en la tierra Sea que duerma o se levante O sea nosotros Nuestro trabajo De noche o de día La semilla germina Y va creciendo Sin que él sepa cómo Queridos amigos Esto es lo único que nos puede animar a nosotros Sin que nosotros sepamos cómo Pero Esta palabra de Dios Esta semillita tiene que ir entrando Poco a poco Tiene que ir transformando nuestra comunidad Porque si nosotros queremos Ya que hoy, mañana Todo cambie Que tengamos personas honestas Personas buenas Personas Que las dejen tocar Con mucha facilidad Entonces justamente también Esto es interesante Porque el Apocalipsis Se escribe Ante una situación De persecución En que los cristianos Decían No Si es así Vamos a desaparecer Si es así Entonces aquí no va a quedar nada Y sin embargo Aparece Este libro Del Apocalipsis Diciéndole no Ustedes sigan Empeñense Sean perseverantes Y tenemos esa hermosa frase Dentro de la tradición cristiana Que dice justamente La sangre de mártires Es la semilla Para la construcción Del reino de Dios Y así también Aquí nosotros Más o menos Eso es lo que tenemos Ese nuevo Paraguay Tiene que ser En la medida En que nosotros Vamos Sembrando No sabemos cómo Pero es el Señor Eso es tener Confianza en Dios Quiere decir Que ñandés Y así poco a poco Ese mal Tiene que ir desapareciendo Yarekua Que ñandés De frase Y mal que dure Más de 100 años Una forma de decir Eso es para decir Que no hay persona Más de 100 años Que pueda Estar ahí Haciendo tanto mal Y entonces Tenemos que pedir Especialmente La fortaleza La perseverancia La lucha No desanimarse Seguir sembrando En el corazón De las personas En nuestra sociedad Y después Miren Porque dice La tierra Por sí misma Es decir Esta es la fuerza Y la gracia de Dios Produce primero Un tal Y al fin Grano abundante En las piegas Todo está a punto Él aplica Enseguida La hoz Porque De la cosecha Queridos amigos Por eso Queridos amigos Pidamos al Señor Por nuestras familias Por nuestra iglesia Por Todo lo que significa Entonces La construcción Del reino de Dios En nuestro querido Paraguay Que así sea Que así sea